Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy su profesora Verónica, les mando un gran abrazo a ustedes y a su familia. En estos días que estamos cuidándonos en casita, mucho, mucho, mucho cariño, muchos besitos con todos estos corazones que les tengo aquí atrás, porque también los extraño mucho. Pronto nos vamos a volver a ver en el colegio, la pasaremos muy bien, jugaremos, vamos a volver a estudiar, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos todos juntos como familia en la casa. Hola amigos de la comunidad SEC, mi nombre es Romina Bobadilla, soy asistente de la educación y espero que se encuentren todos muy bien, resguardados en sus casitas, compartiendo, aprovechando este momento de compartir con nuestras familias, para abrazarnos, conversar, conocernos más aún y compartir, más que nada compartir. También quería contarles que como colegio estamos esperando con muchas ganas que vuelvan, que sigamos compartiendo, que sigamos aprendiendo, conociendo a nuestros compañeros, a nuestros profesores y nada, dejarles un saludo gigante, un abrazo muy fuerte, esperamos que esto pase y que esté todo bien, todos sanos y nada, muchos saludos, muchos abrazos y quédense en casita. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que sus familias también se encuentren bien, les mando un abrazo gigante, 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 lo hemos extrañado todos sus profesores, y espero que cuando volvamos a clase, lo hagamos y lo hagamos con entusiasmo, con mucha energía y esta vez vamos a estudiar juntos, los quiero mucho y les mando un beso. Nos volveremos a abrazar pronto, bye. Hola niños y niñas del Kinder C, les habla mi Cecilia y les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien en sus casas, recuerden que es muy importante no salir de ellas y que debemos lavar nuestras manitos con mucha frecuencia. Hoy no tenemos que perder la fe de niños, yo sé que nos vamos a volver a encontrar en nuestro colegio para pasarlo muy bien y aprender. Así que les mando un beso gigante, cuídense y yo me quedo en casa. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Me recuerdan, soy la amistad Mara. En el colegio nos alcanzamos a ver muy poco, fue solo una semana, pero quiero que sepan que yo recuerdo cada una de sus caritas. Los extraño un montón y voy a aprovechar de pedir dos cositas. Primero, que se cuiden mucho, no salgan de su casa para que pronto en el colegio nos demos un abrazo bien apretado. Y segundo, recuerden hacer las tareas para que sigamos aprendiendo mucho más. Un besito, un abrazo, los quiero. Hola niños y niñas, soy yo, la Miss Camila. No nos alcanzamos a ver mucho tiempo antes de que tuviéramos que quedarnos en nuestras casas. Espero que estén bien, con sus familias, haciendo las tareas, aprovechando de jugar. Quiero decirles que los extraño y que cuando volvamos vamos a aprender, nos vamos a divertir y que tienen que seguir cuidándose. Un besito. Ya volveremos al colegio. Ya volverá a ser todo como antes. Estoy casi segura de eso. Mantén de en tu casa. La mejor vacuna es cuidarte. Chao niños. Pórtense bien, que lo pasen bien y no dejen de estudiar. ¡Gracias! 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 Gracias.